Se ve el disco de Federico Villa ahí en la puerta para que quede las canciones ahí están los discos de Federico Villa por ahí. Oiga, ahí va. Oiga amigo, no se alarme, nada vengo a reclamarle, ni siquiera vengo a armadorme. Y vengo personalmente a agradecerle de frente por la ingrata que usted me ha quitado. Aunque no lo compadezco, pero mucho le agradezco, porque usted cargó con ella. O se hubiera hecho lo mismo, agradeciendo el chivirismo de esa ingrata mujer traicionera. Dicen que el peco y el perro son los amigos más buenos, pero usted me ha demostrado que es Sancho el mejor amigo. Le estoy muy agradecido, porque al fin usted me ha liberado. Me quito un beso de encima, ya está mal agradecida. Que yo tanto había querido, salió de cascos ligeros, muchos le echaban los perros, pero usted resultó el elegido. Yo le voy a ser sincero, nunca he tenido dinero, y ella lo andaba buscando. Dicen que el peco y el perro son los amigos más buenos, pero usted me ha demostrado. Que el Sancho el mejor amigo, le estoy muy agradecido, porque al fin usted me ha liberado.